Cuando los expertos en mercadeo tienen a un niño que a los cuatro años no es consumista, perdieron el año. A los cuatro años. Un niño a los cuatro años, para ser un consumista, tiene que ser a los cuatro años ya un consumista. Es impresionante. Sabemos que ese modelo, ese lado oscuro de la publicidad y el mercadeo, es un lado aterrador, porque es una propuesta de manipular al ser humano para que suenen cajas registradores a como dé lugar, con una mentalidad calvinista frente al dinero. Hay que hacer dinero a como dé lugar. Y para eso se utiliza... Se meten con el mercado de la publicidad en la mente del niño, desde temprano. Desde antes de nacer. Olores y sabores desde antes de nacer. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.